Mi nombre es Marta Tolós, soy Head of Data Delivery en Zurich y hoy he tenido el placer de estar en la mesa donde hablábamos sobre la inteligencia artificial y su uso para mejorar la vida de las personas. En esta mesa hemos podido profundizar en algunos de los temas como regulación, como los usos de la inteligencia artificial y realmente ha sido un placer poder estar hoy aquí dando soporte a Woman Leader TIC. Muchísimas gracias.